Todos van a salir borrachos. Hoy vamos. Ahora el vinito después del rico almuerzo. Ahora toca el vino después de un riquísimo almuerzo. Saludos divinas queridas. Ahí están todos los tragos que nos vamos a tomar Ahí nos están ya poniendo llave Uy, ahora empezamos ¿Me han escuchado alguna vez? Sí ¿Sabes qué cachino? El vino Pero acá está fresco, ah, con los ventiladores Yo paro con otra boleda todavía ¿Hermorzaron o yo paro con otra boleda? No, recién estamos empezando con los tragos Tú eres el primero Sí, recién hemos almorzado acá Vamos a sentar con buenos vinos Ah, claro Mira chicos, vamos a, después de la comida siempre un poco, para que bajen, ¿no? El retorno del estómago ¿Qué es esto? Vamos a, todavía no se lo tomen chicos Vamos a instruir el nombre del producto Lo que vamos a degustar es cachina ¿Por qué se llama cachina? Muchos preguntarán Por el nombre del oasis de América Cachina, guacachina Nueve grados con una máscara Es el cubito reciente de la uva Quiere decir que existen dos tipos de cachina ¿Cuál es? La cachina fresca y la cachina curada La cachina fresca nosotros la obtenemos en el momento donde nosotros producimos, ¿no? Lo que es el vino En la vendimia Cuando utilizamos la uva, la cachina sale fresquecito Dos, tres, una semana, hasta veinte, cuatro meses, puede ser una cachina fresca Porque es el cubito reciente de la uva Que tiene nueve grados de alcohol Entonces, pero si no estamos en la fecha de la vendimia Entonces, ¿qué cachina me está dando a comer? Me dirán Esta es la famosa cachina curada Quiere decir que nosotros también lo curamos la cachina ¿Cómo? Lo agregamos pisco a la cachina Entonces se estabiliza El pisco sirve como un estabilizante Entonces se conserva por una manera más Entonces, es una necesidad de pasar Nueve grados de alcohol Es un vino joven también Para abrir el apetito Muchas veces también dicen, ¿no? Es que yo tampoco lo puedo recomendar Pero si dije que a los niños se les da un poquito de la cachina Para que se entiendan y hablen Así que empiecen a hablar Es una tradición, obviamente, ¿no? Así que los ancianos los pasados así nos cuentan Muchas veces, algunos lo hacen Y algunos... ¿Qué diferencia hay entre el vino seco y la cachina? La cachina es un vino joven Pero los vinos secos... Es lo que nos tiene azúcar Y además depende del año que se pueda decir Por ejemplo, los vinos dulces son de 3 años Los vinos secos son de 5 años, 10 años Dependiendo Entonces, también vamos a explicarles eso Pero primero que nada El primer juguito de la uva vamos a degustar Acabole levanten su chota arriba Y vamos a decir este siguiente brindis Vamos a decir, ¿cuánti? Claro, este siguiente brindis Entonces, vamos a decir Te invito a una cachinita Mi cachinita Chinita linda de mi corazón Chinita linda de mi corazón Pero recuerda que luego viene Pero recuerda que luego viene Un vino quita calzón Saludos 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 a la cachina La vida